era puerto rico para el día de los reyes feliz bueno primero que nada feliz navidad feliz año nuevo para el día de los reyes vamos a ir para puerto rico y te iba a donar 70 mil dólares para una fundación para repartirle juguetes a los niños pero ese fantasma de la fundación para mí que lo que hace que se roban el dinero y no reparten ni todo lo que uno dona así que vamos a ir para puerto rico mañana mismo vamos a empezar a comprar todos los juguetes vamos a comprar motoritas por atrás canancito mucho 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 juguete todo tipo juguete para los niños y los voy a repartir por todos los caseros va a empezar en carolina santurce bayamón trujillo y voy a ser por ahí mismo puerto puerto rico repartiendo en todos los caseríos y de todos los caseríos donde están todos esos niños y todas esas familias que no entra dinero como tal como quien dice no tienen mucho no tienen acceso de mucho dinero entrando a su al banco ni a su familia y tienen no tienen una vida que es fácil que pasan de verdad que yo sé cómo se viven los caseríos de puerto rico voy para allá el día los reyes a compartir con todos ustedes yo soy de usted a mí me hizo la calle puerto rico y el día los reyes va a estar puerto puerto rico en todos los caseríos tener que con una fundación que si para limpiar el dinero para los taxes para que yo mismo voy para el mall con mi tarjeta voy a explotar 70 mil dólares juguetes en motores en carrito y los voy a repartir puerto puerto rico en todos los caseríos no estáis por ahí con todos los bandidos ya ustedes saben ver los intocables feliz navidad